La empresa Fars Tiles, distribuidora exclusivo para Bolivia de las llantas BKT, muy conocida en este sector, presenta también aquí en el Día Nacionales. Sí, exclusivamente estamos un poco capacitando, darles unas charlas técnicas a los agrónomos, para que se utilice de una manera correcta la llanta. Ahora nosotros estamos presentes en la feria, la marca BKT, llantas indias. Estamos abarcando casi gran parte de la ciudad de Santa Cruz y también a nivel nacional. Tenemos no solamente llantas agrícolas, tenemos toda la gama de maquinaria pesada, ya sea motoniveladoras, paracargadoras, tenemos para montar cargas, retroescaladoras, BKT está con un stock de 2.300 medidas, más o menos manejamos, manejamos una gran parte, con una importadora grande de Santa Cruz. Las características de las llantas, ¿por qué un agricultor, hablando de nuestro sector, por qué un pecuarista debe comprar una llanta BKT? Una, porque es más barata que otra que es brasilera. Aparte es india, como les decía, utiliza tecnología de punta, entonces son llantas resistentes, no hay mucho que envidiarle a una llanta brasilera, por eso debería comprar el agricultor. Nuestra marca, aparte que como en la feria siempre traemos unos descuentos de un 30-20%, entonces deberían aprovecharlo. Invitemos a los amigos a que se acerquen a la empresa, a la ubicación, ahí donde siempre estuvieron, para que asistan y vean la calidad de las llantas y también, por supuesto, el asesoramiento de ustedes. Como siempre, estamos ubicados en la radial 19, tercer anillo externo, frente al comercial Chiriguano. Y los invitamos a pasar por nuestro stand BKT, que serán súper atendidos. ¡Gracias!